12 distritos son apoyados por la temporada de heladas. Aproximadamente 12 mil pobladores serán beneficiados con 82 toneladas de alimentos no perecibles para las familias que sufren a causa del intenso frío. No queremos que suceda la emergencia para recién llevar la ayuda. La ayuda la estamos llevando antes para mitigar el daño o riesgo que pueda tener nuestra población en la región de Julín. ¿Cuánto es lo que está haciendo entrega? Estamos haciendo entrega de 82.5 toneladas. De bienes de ayuda humanitaria, específicamente en alimentos que son arroz, aceite, azúcar, menestras y otros alimentos que ayuden a nuestra población a poder soportar este proceso y esta fenomenología de heladas en la zona altoandina y friajes en la zona de nuestra selva central. El general Jorge Chávez, director de Defensa Civil a nivel nacional, señaló que el gobierno regional Junín hará la entrega de los bienes y que se fiscalizará que no se use esta ayuda con fines electorales refiriéndose a la postulación del gerente general del gobierno regional Junín, Javier Yauri. No podemos entregarlos directamente a los pobladores porque lo que manda la ley es entregarla a la gobernación y la gobernación entregar a los distritos que han enviado sus planillas. Le vuelvo a repetir, los órganos de control correspondientes y a través de nuestras DDI verificaremos que no se haga uso de estos bienes de vida humanitaria con un fin eminentemente electoral. A la entrega simbólica se presentaron los alcaldes de los distritos que serán beneficiados como Carguamayo, Palcamayo, San Pedro de Cajas, Tarma, Marca Pomacocha, entre otros. Este trabajo se verá reforzado si las heladas y friajes se intensifican en los siguientes meses. Si en el devenir de la fenomenología en junio y en julio, que desciende más la temperatura, se requiere de mayor ayuda, ténganlo por seguro que se traerá más ayuda para ayudar a nuestra población.